Y mientras tanto, desde Bogotá, el obispo de Buenaventura se refirió a los avances que han tenido los diálogos con los dos grupos delincuenciales más grandes de ese distrito. El religioso se mostró positivo ante la significativa reducción de homicidios. Durante la 114ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, Monseñor Rubén Darío Jaramillo dio un balance positivo respecto al proceso de paz que se adelanta en el puerto desde el pasado mes de octubre. Aunque el proceso ha sido lento, ya se ven los resultados. La ciudadanía ha pasado de estar refugiada en sus casas con el temor de ser impactada por una bala durante los fuertes enfrentamientos entre Chotas y Espartanos a poder salir con más tranquilidad a las calles. Este compromiso se mantiene vigente por parte de estos grupos y estamos todavía en una fase exploratoria a modo de laboratorio. Estamos tratando de iniciar muy rápido una mesa propia jurídica de negociación entre el Estado colombiano y estas agrupaciones llamadas bandas delincuenciales. Y queremos que avance en bien de una comunidad que ha recibido con beneplácito este cese al fuego en Buenaventura. Hemos avanzado mucho en poder respetar no solo la vida, sino la vida económica, la vida social, la vida de las personas en la zona urbana de Buenaventura. Este compromiso continúa y esperamos que el gobierno nacional muy rápido pueda ya sentarse en las mesas de negociación en temas jurídicos y en temas sociales. La población bonaverense espera que de la misma forma en la que han disminuido los homicidios suceda con las exorciones y hurtos. En lo corrido de ese año, en el distrito se han registrado cuatro homicidios, cifra que antes se presentaba de forma diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!